Muy buenas chicos y chicas, volvemos un día más con Valiant Heads, vamos a ver qué nos separa este episodio de hoy con el negrito fortachón. Sabéis que estamos en Francia, a ver, precisamente estamos donde, ya me acuerdo. Ya sabéis que mi memoria no, en la Catedral de Reims es un hecho histórico, bueno, no creo todo, ¿no? Vale, empezamos a ir a piñón, esperad un momento, que como siempre me he olvidado de poner la maldita, el maldito cronómetro. No sé si se puso demasiado alto los bombardeos, creo que no. Tengo que salir ahora. Corre, corre, corre. Madre mía. ¿Os imagináis estar en una situación así? Qué cabreo que lleva. Este, este es alta al cerbelino. No lo voy a dar, seguro. A ver. Salva, salva al buen hombre. Esta maldita guerra. Es que me, me... Me mía que no, no la hemos vivido nosotros, por suerte. Por la gracia no lo tenía que haber vivido nadie. Pero es que me, me, me cabrea. Me cabrea, porque estamos en la misma situación ahora. Por culpa de unos cuantos políticos. Estamos en una situación que, por culpa de unos cuantos políticos asquerosos, estamos en una situación que, se asemeja mucho a las antiguas. Ah, necesito más gente. Vale. Necesito más gente. ¿Cómo le tiro a este señor? Si, por culpa, ya lo sé, pero... Hago lo que puedo. Anda, mira, tengo... Tengo tirantes. Ah, vale. Si, es que solo es mirar. Se trata de mirar este juego. Si miras, ven las cosas. Arriba. Ready. Vale, creo que la he liado. Tengo la palanca. Tengo una maldita palanca. Tengo veces. O sea, tengo que ganar. Porque, efectivamente, de eso se trata. Tengo la palanca de que eres este tío. Ací va la palanca del perro. Ven aquí. No, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ahora. Ahora sí. Si es que hago las cosas dos veces. Ah, vale, claro. Yo lo puedo bajar. Y ahora seguro que cuando salga se derrumbará. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ven aquí, chicos. Ven aquí, Freddy. Corre, corre. Debe, achas que no me engancha aquí. Ya estoy, a ver esto. Aquí está la pequeña Tengo que subir a otro piso ¿Otro piso? ¿Cómo bajar eso? ¿Qué es eso? Una máscara de gacho, parece como una lupa No lupa de gafas, sino gafas de lupa De aumento de visión Qué pesados que son La verdad es que ahora mismo me he quedado Por ahí no puedo tener el perro Ni yo tampoco Algo tiene que haber aquí que yo pueda Solucionar Esta cuerda aquí En teoría tengo que hacer algo con esa cuerda Porque esa cuerda no puede estar así ¿Y aquí tú no puedes hacer nada, pequeño? Mira, es que no puede llegar hasta ahí Es que no puede llegar hasta ahí ¿Por qué razón he muerto? No entiendo por qué muerto Acá están dos segundos Acá están dos segundos ¿No podéis venir vosotros dos? Sí Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí ¿Veis como no tenía que hacer algo con la cuerda esa? Es que está cantado Estoy maquinando para poder seguir grabando Dishonored Creo que voy a construir una especie de torre Creo que voy a construir una especie de torre A partir de una que tengo que está hecha polvo Y veré si la puedo enchufar a la tele Si lo puedo conseguir ya está Ya acabo de Dishonored Y ya nos vamos directamente a peli 4 Ahora dentro de poco sale el juego de Evil Within Creo que esperaré un poquito para comprármelo Porque... Ya sabéis que los juegos de la nueva generación Son más caros que los de la antigua Así que prefiero esperar un poquito ¡Oh, gracias! Pero bueno que tampoco tardaré mucho la verdad De eso no os preocupéis Sí, va como muy jorobado ¿Cómo va? Sí, a ver... Vale Yeah Yeah, bitch Vamos a perseguir a nuestro compañero ¿Carlo? ¿Me van a tirar misiles a mí también? Espero que no, no me gusta esquivarlos ¿Dónde vas? ¿Freddy? ¿Están peleando, no? ¿Qué? ¡Vamos a sacar de aquí! Creo que me acabo de saltar una escena Y eso no me gusta nada. ¿Por qué estás tan alto? Ahora, ahora, ahora. ¡Ah! Ahora, ahora, ahora. Ahora el tiempo. Voy a seguir. ¡Baje! Sube. Ah, vale, vale. Un poquito por aquí. Un poquito por arriba. Un perrito total. Y ahora, en teoría, este de aquí. ¡Vamos! 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 Yo me subiría. A ver... Si subo aquí voy a morir. ¡Hostia! ¡Esta, espías! ¡ав да! ¡A Carrera! ¡Vale, vale, ayer pa vieja! Vale, las tengo que colar ahí arriba. Ahí arriba supongo que hay otras caentes. No hay problema. Esta quizás sí que sea un poco más difícil. Vale, tengo que reventar la delita ahí. Vale, vale. Vale, vale. No sé, ya está el chico ahí. No haré pase nada. No! 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 Ya está? No! 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 Vale! No! No! Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis que si compartís, dais like, comentáis y todo el rollo este que se os suelta siempre, ayuda bastante, y más si sois novato como yo, así que nada, chau chau.